¡Tranquilo! Tranquilo, eh. Vale, vale. Ah, Catalina, está arriba. Por la escalera. Venga, va. Mira. Es ahí, en el pasillo de la derecha. Antonio. Hola, Alicia. ¿Vienes al curso que te dije ayer? Sí, es en la planta segunda, ¿verdad? Sí, en la segunda planta, sí. No sabía que Alberto fuera paciente tuyo. No, no lo es, no. Estoy tratándole de urgencias. ¿Qué tipo de urgencias? Bueno, ¿y a ti qué te importa, eh? ¿Qué vas a creer? Por ser poli te tienes que enterar de todo. Ya lo dijo claro la abogada. Soy un hombre libre, ¿no? Andando, venga. Solo me estaba preocupando por tu dolencia, Alberto. Solo se ha torcido un tobillo. Voy a ver si le hago unas radiografías. No es nada grave, ¿vale? Vale, pues os acompaño. Todavía quedan diez minutos para que empiecen. ¡Eh, eh, eh! Tira la pistola al suelo. Vamos, o le rajo el cuello, ¿eh? No hagas ninguna tontería y deja que el doctor Torres se vaya. No, no se va a ir a ninguna parte. Y si le pasa algo, es culpa tuya. Suelta la navaja ahora mismo. Si no me hubieras quitado la papela y no me hubierais tenido toda la noche en el calabozo, ahora no tendría el mono tan chungo que tengo. Si todo esto es culpa mía. Pero vamos a resolverlo entre tú y yo. Aquí no tenemos nada que resolver. Yo lo único que quiero es meterme una dosis de metadona y luego me piro, ¿vale? Si sueltas la navaja, vamos a por esa dosis. ¿Le suelto la navaja? Si tú tiras la pipa primero al suelo. Está bien. Pero no le hagas daño. No, no, no. Tírala más lejos. Dale una patada. Ahora suelta la navaja y vamos a por algo que te tranquilice. ... ¡Alicia! 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 ¡Alicia!